El Agente 2 Vais por ahí como dos niñazos. ¿Os creéis que es un juez? Riendo, saltando, luchando y disparando. A mí me va. Vigilad vuestra espalda. Aquí todos somos familia. Te quiero, tío. Me jugaría la vida por ti. ¿Qué pasa, compañero? Quiero tener una hija. Sería estupendo. Pero que no salga con polis. No saldrá con nadie. Vale. Nunca. 42 de la 105, North Avenue. 313, recibido. ¿Qué buscamos? Droga, dinero y armas. ¿Hablas inglés o español? ¿Estás bien, tío? Estoy bien. ¿Qué? Esto brilla más que el anillo de mi vieja. Ese tío tramado. No eres detective. Ven conmigo a la casa. ¡Policía! Dios mío. Tened cuidado. Le habéis pisado la cola a la serpiente. Se revolverá y os muere. ¿Crees que sabía en lo que me estaba metiendo? ¡Manos a la cabeza! ¡Arriba! Aquí operan los cárteles. Se rigen por otras cosas. ¿Por qué te llaman Gran Mal? Porque mi maldad es grande. Eres mi hermano. Si te pasara algo, cuidaría de tus hijos. Dicen que estáis en la lista. Van a por vosotros. Somos polis. Todos quieren matarnos. Sección 3-13. El sospechoso hunde a pie. Mírame. Vamos a salir de aquí a tiros. Vale. A la de tres vacía el cargador. ¡Y corre! Uno, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos!